Bonjour Caroline, bonjour Auror. Bonjour Carlos Gero, bonjour Auror. It's all my French, I'm sorry. C'est très bien. Bueno, vamos a tener una sesión directa con Caroline a través de Auror que va a ser de traductora simultánea. Voilà, donc aujourd'hui nous allons avoir une sesión d'hypnose directe avec Caroline et avec ma traduction simultanée. Entonces Caroline, dis-nos quels sont los puntos que quieres que se toquen con esta sesión. Alors les... Oui, pardon. Les... Je le savais. Les trois points. Donc le premier c'est des somatisations que j'ai au niveau plutôt gynéco, d'ordre sexuel on va dire. Et j'aimerais savoir si s'est passé des choses par rapport à mes grands-parents parce que je fais des rêves, des cauchemars par rapport à ça. Donc je ne sais pas si c'est lié ou pas. Si ce n'est pas d'ordre ésotérique, je pense qu'on peut passer rapidement. Je réglerais ça de mon côté. Je vais lui traduire. Donc, premier point, somatisations de origen sexual, ginecológico. Elle souhaite investiguer sur ses parents et la maison de ses parents. Peut-être que passe quelque chose dans la maison de ses parents. Elle souhaite investiguer sur ça et sur ces somatisations de origen sexual que elle a fait. Les somatisations, qu'elle dit, sont physiques. Ce sont des somatisations physiques. Oui, c'est après les rapports sexuels. Soit quand ça ne s'est pas bien passé, du coup je somatise, je fais des réactions au niveau gynéco. Soit quand c'est une émotion forte ou un orgasme un peu fort, j'ai tendance à réagir aussi. Les mêmes réactions. Même si ça s'est bien passé. Dicent qu'il y a une réaction physique importante après l'acte sexual, comme réaction, comme infection urinaire. Quand l'acte sexual avec sa pareille se passe mal, c'est toujours le corps réaction. Et aussi, si ça s'est bien, si ça s'est pas bien, si ça s'est pas bien, c'est un orgasme ou tout ça, le corps réaction après, c'est toujours réaction. Et donc, ça s'est toujours réaction, c'est toujours réaction, c'est toujours réaction. Ça, ou ça a commencé à une certaine époque ? Non, ça s'est développé surtout... Si, j'ai quand même eu des problèmes gynéco avant cette date-là, mais j'ai subi un viol en 2004 et ça s'est développé encore plus à partir de ce moment-là. Bueno, siempre, siempre, a tenido problemas de origen gynécológico, pero fue violada en 2004 y la cosa empezaron, ¿no ? Ok. Todo se desarrolla. Bueno. Ok, vamos a ver. Ok. Le deuxième point ? Le deuxième point, j'ai fait une écriture automatique en juin qui m'a mis en contact avec ma marraine. Et donc depuis, alors j'ai toujours eu tendance à faire des rêves prémonitoires, des rêves télépathiques, etc. Je suis plutôt sensible par rapport à ça. Mais depuis juin, il ne m'arrive que des belles choses. Mais beaucoup de choses que je ne comprends pas, des choses que je sais, etc. Beaucoup de rêves, etc. Et donc j'aimerais bien comprendre si c'est bien ma marraine avec qui je suis en contact, si je peux avoir confiance par rapport à ça. Et je ne veux pas perdre ce côté-là, parce que c'est positif. Mais voilà, j'aimerais un peu plus comprendre ce qui se passe par rapport à ça, en fait. Si j'ai une mission, si... Ok. Comme nous l'avons dit avant, elle s'est posée en contact avec sa mère fallue en juin. Et j'ai commencé le contact avec elle, et il y a eu des conséquences très positives en sa vie. Donc, elle voulait investiguer sur sa mère fallue, savoir si c'est bien de sa mère. Si... Entendre un peu les signes, les sentiments, les sentiments que elle a fait avec les mensages de la mère. Et savoir... Investir sur ça. O sea, este contact con su madre, no la tiene desde junio, entonces. Si. O sea, son solo... Tu as ce contact avec ta marraine depuis juin. Depuis juin, c'est ça. Oui. Solo 6 meses, entonces. Si. Et il me reste... Ça va mieux de cet ordre-là, mais il me reste encore quelques somatisations au niveau du ventre et la jambe gauche. Le cou, le dos, enfin, le bas du dos qui se bloque. Ça va mieux et il me reste. Ok. Tiene dolores physiques en el cuerpo, en la espalda, la pierna izquierda, el cuello. Bueno, dolores en todo el cuerpo. Si. Ok. Et le dernier point, plus rapide, si on n'a pas le temps de l'aborder, tant pis, c'est que je sens un lien avec quelqu'un avec qui je suis sortie il y a déjà quelque temps, qui s'appelle Christophe. Et j'ai l'impression, cette relation est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà connue, d'avoir un lien, j'ai un lien télépathique avec lui, je sais des choses sur lui, je sens des choses sur lui et je ne comprends pas ce lien. Il est en Australie, donc il est très loin de chez moi. Je n'arrive pas à me décrocher de ce lien-là et je ne comprends pas comment ça se fait que lui aussi il sent quelque chose de cet ordre-là, en fait. Et si qu'il y a temps, elle veut savoir, elle a rencontré un homme, non ? Elle s'est posé en pareille avec lui, qui s'appelle Christophe, et s'est développé un lien très fortement avec lui, comme si elle avait un lien telepatique avec lui. Elle s'est fait vivre en Australie, mais elle veut investiguer ce lien très fortement qu'il sient pour lui. Oui, mais ils ne sont ensemble maintenant, non ? Non, ils ne sont ensemble, non, parce qu'ils vivent là-bas, ils vivent loin. Ok. Muy bien, doncs, on va voir qu'il s'est fait. Ponte cómoda. Le tue l'est. Donne un petit coup sur le micro pour voir si fonctionne bien. Ok. Bien, maintenant, tu fermes tes yeux. Premièrement, on va passer par une phase de 10 minutes, où tu vas à relaxer. Donc, nous allons commencer par une phase d'induction, qui va durer environ 10 minutes, durant laquelle tu vas te détendre. Yo voy a contar hacia abajo, voy a contar de 10 à 1 lentement. Et je vais compter, à l'envers, lentement, de 10 à 1. Mientras tanto, tu sientes tu cuerpo que se relaja. Pendant que je compte, tu sens ton corps qui se détend. De plus en plus, à chaque respiration. Et tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd, à chaque parole que je prononce. 9. Sientes tu cuerpo hacerse pesado desde los pies. Tu sens ton corps devenir lourd à partir des pieds. Et tu sens tes pieds qui s'enfoncent dans le lit. Tu sens cette lourdeur. Tu sens tes pieds qui s'enfoncent. 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 Y sientes tus piernas hundirse pesadas. Muy pesadas. Muy pesadas. ¿Estás viendo algo, Caroline? Bien. ¿Estás viendo algo, Caroline? No, no todavía. ¿Estás viendo una cara que la está mirando con ojos negros? Muy bien. Muy bien. Descríbeme estos ojos. ¿Cómo son? Descríbeme a sus ojos. ¿Cómo son? Descríbete a mi cara. ¿Cómo es? La nariz, la boca. ¿Cómo es? ¿Cómo es el visaje que tú ves? ¿El nez, la boca, los ojos? Una cabeza grande, sin pelo. Si hay un nez, es muy pequeño. No veo especialmente un nez. Como si el nez y la boca estén muy cerca. Es muy pequeño. No hay espacio para el nez y la boca. Parece que casi no hay boca. Y la boca y la nariz están recercitos. Ahora, obsérvale el cuerpo. Dime cómo es. ¿Es alto o bajo? Observe su cuerpo ahora. ¿Estás viendo grande o pequeño? Yo veo que el alto de sus espacios es bastante pequeño. Es como si me veía desde una ventana, en realidad. Tiene la sensación de que está bajito, pero está viendo sobre la parte de arriba, de los hombros, y parece que la están mirando desde una ventana. Bien. ¿Qué color es su piel? ¿De qué color es su piel? Gris, verde. Sí, gris. No puedo describir la color. Gris, verdoso. ¿Y de cuál ventana te está mirando? ¿De cuál habitación? ¿De qué ventana te mirando? ¿De qué ventana te mirando? ¿De qué ventana te mirando? No, no, no. No, no. La ventana es la ventana de su habitación. Es una ventana así, que se crea así. Es una ventana así, que se crea así. Es una ventana así, que se crea así. Está arriba a la izquierda. Está arriba a la izquierda. ¿Qué año es? ¿En qué año es? No, no. No sé. ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú, Carolina, oí tú? J'ai l'impression que je suis plus petite. Tengo la sensación de ser más pequeña. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál age has tu? J'ai l'impression que ça m'emmène vers quelque chose que j'ai vécu quand j'étais petite. La vision que tengo me está llevando a un recuerdo de niña. Muy bien. Très bien. ¿Y en esta habitación estás sola? O estás con alguien? Est-ce que tu sens que tu es sola dans cette chambre o est-ce qu'il y a quelqu'un à tes côtés? Non, je sens qu'il m'observe. Non, solo sa cara que me está observando. Y mientras esa cara te observa, ¿tú qué haces? ¿Qué haces tú, tú, cuando esta cara te observa? Hum... Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? Est-ce que tu dores? No, yo simulo que estoy durmiendo, pero no duermo. Bien, entonces avanza en este recuerdo y dime qué sucede. Avance un poco en su souvenir y dime lo que se pasa, lo que ves. Yo creo que tengo 8 años, 8 o 10 años, diría 8, chez mis grandparents. Yo hago de la balançoire con mis sœurs. Yo quiero imitar mi sœur de saltar muy alto de la balançoire. Y yo tomo sobre el cerebro. Después, tengo muy malo en la palanca. Tengo malo a respirar. Tengo 8, 10 años en este recuerdo. Estoy jugando afuera con mis hermanas. Estoy jugando al balancín. Y de repente cayó en la panza y en el pecho. Y de repente me duele muchísimo el pecho. Y voy a ver a mi abuela porque el recuerdo se pasa en la casa de los abuelos. Y mi abuela se está panicando y mi hermana me está cuidando, mi hermana mayor. Y esto sucede después que esta cara te miraba de la ventana o antes? Tengo la sensación que alguien me está empujando para que yo caiga, ¿no? Así. Bien. Observa toda la escena desde arriba. Observa ahora, Caroline Setsen, en O. Fuera de tu cuerpo. En dehors de tu cuerpo. Y dime qué es lo que ves. Porque ahora mismo estás observando con el ojo de tu mente y puedes ver lo que los ojos físicos no pueden ver. Así, tú vas a poder ver a través del ojo de tu espíritu. Ver todo lo que tus ojos físicos no te permiten ver. Alguien te está empujando en el, no me acuerdo ni cómo se dice, en el columpio. ¿Y por esto tú te caes? ¿Es que es esta cosa de esa que tú has tomado? No, he saltado, pero... Tengo la impresión que es por eso que estoy tomado en el ventre, en vez de tomado en mis pies. No, salte yo del balancín, pero cuando caí en mis pies, alguien me empujó. Yo caí así en la panza. Y cuando caes al suelo y te haces daño y sientes dolor, ¿qué hace esta entidad oscura? Y cuando caes al suelo y te haces daño, y sientes dolor, ¿qué hace esta entidad oscura? Después, no la veo más. Después, no la veo más, pero esa cara siempre está observándome. Bien. Observa dónde se va esta entidad. Cuando desaparece, síguela. Cuando esta entidad dispara, observa. Observa o ella se va. Estoy ahí. Ella me rejoint después en la casa con mi mamá. La entidad regresa en la casa de cuando estoy con la abuela. ¿Y a dónde se mete? O es que él se mete, o es que él se instala. J'ai la impresión, en lo que está cerca de mi mamá, limite en su cerebro. Cerca de mi abuela, parece que se acerca del cerebro, casi en el cerebro. Observa si se mete en el cuerpo de tu abuela. Regarde bien, vea si él se mete en el cuerpo de tu abuela. Sí, en su cerebro, hasta su cerebro, hasta su cerebro. Como si era su cerebro y su cerebro. Toda la espalda, el cerebro y la médula. Bien. En esta casa está también tu abuelo. ¿Es que tu gran-pére vive en esta maison aussi? Oui. Y es ahí que hice el cauchemar con él. En este lugar donde decidí de brule el robot que le semblait. Exactamente, en este lugar. Es en esta casa que hice una pesadilla sobre mi abuelo. Lo veía como un robot y yo quería quemarlo en mi sueño. Bien. Ahora cerremos este paréntesis y vamos a abrir otro. Vamos a cerrar por el momento esta paréntesis para en abrir otro. Ahora vete a un momento muy importante con tus abuelos. Ahora, Caroline, dirige-te a un momento, a un souvenir muy importante con tus grands-parents. Yo estoy en el jardín con mi abuelo y recolgo las patatas. Estoy afuera con mi abuelo en el jardín y estamos recogiendo patatas. Bien. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Qué le haces? ¿Cuántos años tienes? Cuatro años, a un poco. Cuatro años. Bien. Continua. ¿Qué sucede? Continua. Caroline, ¿qué se pasa-t-il? Vamos a buscar herramientas en la cabana del jardín. Sí. Continua. Continua. Hay muchas herramientas para el jardín. Pero no me gusta esta cabana. No me gusta esta cabana. Sí. Continua. No me gusta esta cabana. Yo no veo más. Entonces, observa la escena fuera de tu cuerpo. Ahora, observe esta escena en dehors de tu cuerpo. Ahí puedes ver todo lo que no te recuerdas. Tú puedes ver todo lo que no te recuerdas de forma consciente. Observa tu cuerpo y el de tu abuelo. Observa tu cuerpo, así que el de tu gran padre. Y dime qué sucede en la cabana. Y dime lo que se pasa en esta cabana. Me muestra los útiles. Me está mostrando las herramientas. Sí. Continua. La presión que me pone sus manos en la zona de mi cintura. Sí, sigue. Sí. Continua. No hace falta que bajes los detalles. Dime más o menos lo que está sucediendo. Es inútil de entrar en los detalles demasiado precisos. Dime más lo que está sucediendo. Solo para tomar un herramienta y luego irse a un jardín. Tomamos una herramienta y salimos en el jardín. ¿Y no ha pasado nada en la cabana? ¿Y no se riem pase dans cette cabana? Observa cada momento que no te acuerdas. Observa cada momento que no te acuerdas. ¿Y no se riem pase dans cette cabana? No, je ne vois rien de spécial. No. Y entonces, si algo en particular ha pasado, búscalo. Otro momento, otro lugar. Observa si ha pasado algo con tu abuelo. Si algo sucedió con tu abuelo. Cherche este momento o este lugar. Remonte a su origina. No sé si es un sueño o no. Veo el sostán. Mi abuelo está se riem. No sé si es una muerda. Sí. O él es proche de ma... De ma plus grande sœur. Vers... Un congélateur. Eh... Moi, je suis plus loin. Mi abuelo está cerca de mi hermana y yo estoy un poquito más lejos. No puedo ver lo que hace, pero no me siento bien. Pregúntalo mentalmente a tu hermana. Pregúntale qué está haciendo el abuelo. Pregúntale mentalmente a tu hermana. Dime si hay algún momento en que la penetre. Pregúntale si hay algún momento en que la penetre tu hermana. No. No. Y observa si lo ha hecho contigo alguna vez. Pregúntale si él ha hecho este comportamiento con ti una vez. No, pensé. Pensamientos. ¿Cómo? Pensamientos. Aparte de tu abuelo, ¿en tu niñez algo lo ha hecho, alguien lo ha hecho contigo? Hormis de tu gran padre, ¿hay alguien que podría te hacer mal durante tu adolescencia? Mi abuela. ¿Qué hace exactamente tu abuela contigo? ¿Qué hace exactamente tu abuela contigo? Cuando él me hace la toaleta, él me frota muy, muy, muy fuerte en abajo. Cuando... Cuando la abuela me da mi baño, me está tocando fuertísimo la parte de abajo. ¿Y hay violación? ¿Es que le ha violado? No. Ok. Es un purifier. Ella quiere como purificarme. Observa si la misma entidad que está apegada a tu abuela, está también apegada a tu abuelo. Regarde y observa si la entidad que está en tu gran madre es también presente en tu gran padre. Sí. Ok. Ahora, dile a esta entidad que salga fuera de los cuerpos de tus abuelos y que se presente. ¿Alor? ¿Se ha caído la olor? Un segundo. No. No. Tú no entiendo la traducción de la curva. No. 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 ¿Qué forma tiene esta entidad que está dentro de los cuerpos de tus abuelos, que salga de los cuerpos y que se presente? Y dime... Ya está. It's okay. It's okay. Okay. Dime qué forma tiene esta entidad que ha salido de tus abuelos. Ahora, dime a esta entidad de salir de sus cuerpos y dime qué forma tiene esta entidad que ha salido de sus abuelos. Veo una sombra oscura sola. Pregúntale su nombre. ¿Cómo se llama? Pregúntale su nombre. ¿Cómo se llama? No quiere hablar. No quiere hablar. Tiene que hablar porque está interfiriendo también contigo. Tiene que hablar porque está interfiriendo también contigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Actarus. 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 ¿Cuánto tiempo lleva con vosotros, Actarus? ¿Depuis combien de temps Actarus es presente a vos côtés? Un tiempo. Mucho tiempo. Act increasing tiempo . Act Barbie. ¿Y de dónde viene? D' dónde viene ? D'où vient-il. Les múrias. лiemuriens. Lémuria. ¿Me haces hablar con él ? Est-ce que tú me laierás le hablar directamente ? ¿Vas a escuchar el Visual Code? ¿Hector ¿me oye? ¿Qué haces con ellos? Eso lo veo. Pero ¿por qué te diviertes así? ¿Por qué de Lemuria vienes hasta aquí a hacerlo? ¿Por qué te vienes aquí a disfrutar desde la Lemuria? ¿No puedes hacerlo en Lemuria? ¿No puedes disfrutar desde la Lemuria? No, controlé su espíritu. ¿Desde cuánto tiempo? ¿Desde cuánto tiempo? ¿Desde mi nacimiento? ¿Por qué los abuelos tienen estas manías sexuales con Caroline? ¿Eres tú? ¿De dónde vienen estos comportamientos sexuales que adoptan los abuelos de Caroline? ¿Eres tú? Sí. ¿Por qué te gusta la energía sexual? ¿Y aparte de la energía sexual, utilizas otros tipos de energía con ellos? ¿Hormis la energía sexual, utilizas tú otra energía que viene, que viendrá de él? ¿Es energía negativa? ¿Cuándo dices energía negativa, a qué te refieres? ¿Cuándo dices energía negativa, a qué te refieres? ¿De qué te refieres? No se entendían más. Yo hice una interferencia porque ellos discutían y no se entendían más. O sea, ¿te metes en la rabia? Entonces, ¿te introduces en canales como la haine, la coler? Sí. ¿En la paura? ¿En el miedo? ¿En las peores? Sí. Sí, también. Todas. Todas. Y cuando los abuelos tocan sexualmente a Caroline, ¿te gusta la emoción que suelta Caroline? ¿Cuál es la emoción que suelta Caroline? Sí, porque después me facilita la manipulación. ¿Por qué intentaste tirar del columpio a Caroline el otro día? ¿Por qué has pusido o intentaste pousar Caroline el otro día? No sé. No sé. Déjame con Caroline. Déjame con Caroline. ¿Caroline? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo vas? Ahora, dime qué forma tiene este ser. ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su forma? ¿Cuántas cosas? No sé. ¿Cuál es su boots? ¿Cuál es tu forma? ¿Cabenaste unas sombras, cuantas? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su forma? ¿过 es una sombra con una u loved algún animal? Bien. Entonces ahora quiero que tú observes su ADN etérico. Y según la información que recibes de este ADN, reconstruye tú las formas de todos los seres que hay en esta entidad. Así que según la información obtenida a través de este ADN éterico, reconstruye tú, Caroline, todas las formas que construyen esta entidad, que son parte de esta entidad. Dime cuántas formas hay y qué formas son. Dime cuántas formas te vienen y cuántas formas son. Dime cuántas formas son. Dime cuántas formas son. dos que se parecen, que son casi semejantes y otras pero yo no las veo bien. ¿Y los dos qué forma tienes? ¿Qué forma son esas dos primeras? Un crocodile que se tiene parado sobre sus dos pies, sus dos piernas y con una panza grande. Un crocodile. ¿Pluto grande y con una cueva más corta que un crocodile? Alto y con una cola más corta que la de los crocodiles. ¿Y las otras dos entidades? ¿Qué forma tienen? ¿Y las dos otras entidades? ¿Qué forma tienen? La segunda a côté es más pequeña. La segunda es más pequeña, bajita. Lo veo menos bien, pero creo que es la misma forma. Parece que tiene la misma forma, un crocodile. ¿O sea que son tres cocodrilos? No, no. La tercera es la cara que vimos antes con los ojos grandes. Ah, ok. La cara. Pero los dos crocodiles no ven esta cara. ¿Y cómo se llama esta otra figura que los crocodiles no ven? ¿Cómo se llama esta otra entidad que los crocodiles no pueden ver? No, no. No, no. No, no. No, no. La cabeza, la cabeza es más muy ronda en allo. ¿Redonda en arriba? Finna. Plus fina en baixo. Más fina abajo. los ojos grandes negros. ¿Qué forman los ojos? Redondo en el exterior y más pequeñito en el interior del ojo. Bien. Ahora observa quién es que comanda este ser. Vete a ver quién es el jefe. Observe ahora quién es que comanda esta entidad. Mi madre. ¿Y cómo manda esta entidad tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Huguette. Antes de hablar con ella, me gustaría que tú la miraras a los ojos y me dijeras si la reconoces. Antes de la adresar directamente a ella, me gustaría que tú la regardes, que tú la regardes en los ojos y que tú me dices lo que tú ves. ¿Cómo se llama tu madre? ¿De la gentileza? ¿Gentileza? ¿Cómo? ¿Amabilidad, simpatía? ¿Pero reconoces a ella si la miras a los ojos? ¿Tú la reconoces? ¿Tú la reconoces si la miras a los ojos? ¿Es bien ella? ¿Es bien ella? ¿Es bien ella? Tengo la sensación que sí. Bien. Tocala y absorbe su información genética y dime si es ella. ¿Tú la reconoces a ella? ¿Me dejas hablar con ella? ¿Me lajas hablar con ella? ¿Me lajas hablar con ella? Bien. ¿Huguette me escucha? Uguet, ¿tú controlas a esos seres no humanos? ¿Estás controlando a esos seres no humanos? Justo el pequeño. Solo el pequeño. ¿Y por qué ese pequeño no puede ser visto desde los otros dos reptiles? ¿Por qué ese pequeño no puede ser visto de la parte de los otros reptiles? ¿Y la protege? ¿La proteja? ¿Ya, pero por qué ellos no pueden ver a ese ser? Sí, pero ¿por qué no pueden verlo? ¿No pueden verlo? ¿Entonces lo están viendo? ¿Y si lo vean? No, se lo cierra. No se esconde. ¿No lo ven porque está escondido? ¿No lo vean porque se lo esconde? Ah, ok. Uguet, ¿quién te ha dado ese ser para controlar? ¿Quién te ha dado ese ser para controlar? ¿Y quién es ese? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién es el que es el que es? Perdón. Es más alto. Es alguien de más arriba. No hay nombre. ¿Y por qué te lo has dado? ¿Por qué te lo has dado? ¿Por qué te lo has dado? Para ayudarlo. ¿¡Por qué necesitas a este ser para conectarte con Caroline? ¿Por qué necesitas a este ser para conectarte con Caroline? ¿Por qué necesitas a este ser para conectarte con Caroline? Para ayudarte... ...en contacto con Caroline. ¿No puedes conectarte tú directamente con ella? ¿No puedes entrar en contacto directo con ella? No es fácil. ¿Y por qué con ese ser más fácil? ¿Por qué este hombre al medio te hará la conexión más fácil? ¿La protege? ¿Está? ¿La proteja? Bueno, observa... Déjame con Caroline. Déjame con Caroline. Caroline, observa si este ser pequeñito, con los ojos grandes, está conectado contigo a través de una tecnología. Observe, Caroline, si esta pequeña entidad con sus grandes ojos está conectada con ti gracias a un dispositivo o un implant. Sí. ¿Y me dices cuántos dispositivos hay de conexión? ¿No puedes ver el número de dispositivos que están instalados con él? Sí. Una placa... Una placa... ...gauche... de mi tempe. Una placa a la izquierda del cien. Sí. Una placa en el tobillo izquierdo. Des fils de la izquierda. A la izquierda de donde? Exactamente, a la izquierda. La izquierda de la izquierda. ¿Qué más? ¿Qué más? En la izquierda, en la izquierda. En la izquierda. en la panza a la izquierda también? Sí. L'over, gauche. Ovario izquierdo. Ovario izquierdo, ¿qué hay allí? ¿Qué es lo que hay en la izquierda? La pequeña cosita. ¿Y para qué servía esa pequeña cosita? ¿A qué servía exactamente esta pequeña cosita? ¿A lo ver? Experiencias. ¿Experiencias de quién? ¿Experiencias de quién exactamente? ¿Enfanté? ¿Dar la luz? ¿Cuántas veces has dado la luz? ¿Combien de fois has tu donné naissance? ¿Cuándo has dado la luz? ¿Quién se ha llevado los fetos? ¿Cuándo has dado naissance? ¿Quién se ha venido a buscar lo que hubieras enfanté? No sé dónde está. No funciona. Apágalo y enciéndelo otra vez. Eteñe y alúme una otra vez. Eteñe la conexión. Bien. Cierra los ojos. Ferme tus ojos. Caroline, observa también si tienes alguna conexión con los dos cocodrilos. Observa ahora, Caroline, tu cuerpo. Ve a ver si existe una conexión con los dos cocodrilos. Sí. ¿Estás conectada con otros tipos de dispositivos o con los mismos? ¿Es que se trata de dispositivos diferentes o de los mismos? No, no es igual. Son diferentes. ¿Me dices cuáles son los del cocodrilo? ¿Te me dices cuáles son los del cocodrilo? ¿Cómo son los que te lian al cocodrilo? ¿Qué forman-t-il? No veo dispositivos, pero quieren entrar en mi cabeza. ¿Quieren entrar, pero no entran? ¿Es que no entran? ¿Es que no entran? ¿Es que no entran? ¿Y por qué no entran? ¿Por qué no pueden entrar? ¿Por qué no arrivent-t-il pas? ¿Es que no tengo emociones negativas? ¿Por qué no tengo emociones negativas? ¿Y por qué el gris ha entrado entonces? ¿El ser con los ojos negros? ¿Alor por qué letra, con los ojos sombres, ha-t-il reúsi a entrar? ¿Es que me ha-t-il? ¿Por qué me ayuda? ¿Por qué está conectado con tu madrina? ¿Es que es porque él es conectado a tu marrén? Sí, sí. También. ¿Y tú te fías de tu madrina entonces? ¿Por eso? ¿Es por eso que tú has confianza en tu marrén? Sí. Ahora, observa tu parte genital. Ahora, carolín, observa tu aparato reproductor, tu parte genital. Y dime exactamente si ves algo que no te pertenece. Y dime si ves algo que no te pertenece. En el ovario izquierdo. ¿El que viste antes? ¿Celui que tú has visto antes? Sí. ¿Petite cosa? Sí. ¿Ves algo en tu vagina? ¿Es que tú ves algo en tu vagina? ¿Ventosa? ¿Ventosa? ¿De todas las pequeñas ventosas? ¿Ventosa? ¿Ventosa? ¿Y ves algo en tu útero? ¿Y en tu parte utérina? ¿A la parte uterina? ¿A la parte uterina? ¿A la parte uterina? ¿A la parte uterina? Hay algo en la izquierda, pero no veo bien. ¿Es grande o pequeño? ¿Es grande o pequeño? Es como si se te ha irritado, pero no es material. Parece como si tenía una irritación, una inflamación adentro, pero no veo dispositivo. ¿Cuáles problemas físicos te han traído, te traen estos dispositivos allí? ¿Quién problema físico en esta zona te ha causado la presencia de estos dispositivos? La dolor. Los dolores. ¿Te refieres a cuando tienes relaciones sexuales? ¿Estás en train de hablar de las dolores que hacen suite a las relaciones sexuales? No, de dolor en el cerebro. No, de dolores en la panza. Cuando tienes alguna relación sexual, ¿qué es lo que te está molestando de estos dispositivos? Cuando tienes una relación sexual, ¿qué es lo que este dispositivo provoca en ti? ¿Es que hay un después que le hace dolor? Se irrita. Se hace mal. Irritaciones. Doe y le. ¿Esta irritación está allí por los dispositivos? ¿Es que esas irritaciones son provocadas por esos dispositivos? Sí. Sí. Se remonta. Se remonta. Se remonta el fil. Hay como un hilo que viene más arriba. ¿Y hasta dónde llega? ¿Y dónde se meten ese fil? ¿Jusqu'o remontó él? A la parte izquierda. ¿Dónde hay la placa? ¿De qué está conectado con esta placa? ¿Cuál es la comunicación entre ellos? ¿Para qué sirve? ¿A qué sirve este dispositivo que relie esta parte base a la tempe? C'est un reservor. Como un contenedor. ¿Cuál es la función de esta placa en la siena izquierda? ¿Cuál es la función exacta de este dispositivo en la tempe? C'est un reservor de energía. Un contenedor de energía. ¿Qué tipo de energía exactamente? Un reservor de qué tipo de energía. Energía humana. Energía humana. ¿Esa energía viene de la parte genital? ¿Es que esta energía es desgagada por tu aparato reproductor? ¿La parte genital? En parte. Solo por una parte. ¿Y la otra parte de dónde viene? ¿Dónde viene la otra parte de la energía? De mi pierna izquierda. De mi pierna izquierda. De mi pierna izquierda. De mi pierna izquierda. ¿Cuál es la fuerza? ¿Qué se pasa? Mi detrés. Ellos entraron en mi cabeza a través de mi detrés. ¿Ellos quiénes? ¿De qué se hace? ¿Por qué esta vez lograron entrar? ¿Dónde encontraron el canal? ¿Por qué esta vez se han logrado entrar? ¿Qué fue el canal de entrar? Mi detrés. Mi detrés relacionado a la violación en 2004. ¿Han entrado antes, durante o después de la violación? ¿Están entrados antes, durante o después de la violación? ¿Perdón? ¿Durante? Observa si la persona que te violó está interferida por estos cocodrilos. Regarde, Caroline, si la persona que te violó estaba en contacto, había interferencias con estos seres. O sea, esos cocodrilos controlan a la gente por la energía sexual. A través del desahogo violento de la energía sexual. A través de esta violencia que se dégagó de esta energía sexual. ¿Y por qué empujaron a esta persona a violarte? Pregúntaselo a ellos mentalmente. ¿Por qué? ¿Por qué empujaron a este individuo a te violar? Demande-leur, mentalmente. Para poner la placa. Para poner la placa. ¿Y por qué no lograron que tus abuelos te violaran? ¿Por qué no han conseguido hacer que tus abuelos te violaran? Mi abuela me ha protegido. Mi abuela me ha protegido. ¿O sea que tus abuelos, por ser tus abuelos, han resistido a esta interferencia? ¿Han resistido a esta interferencia de los abuelos? Sí. ¿O sea, ellos sentían ganas... ganas de hacerlo, pero no lo hicieron, se controlaron? ¿Tes abuelos te han tenido la idea de atravesar el espíritu, pero no se han pasado a este acto? ¿No? Sí. Mi abuelo me ha decidido no tocar. Se han enfermado. ¿Entonces para los crocodilos ha sido más fácil hacerlo con otra persona que no fuera alguien querido? ¿Entonces para los crocodilos ha sido más fácil de pasar a un extranjero para proceder a su viola y instalar ese dispositivo? ¿Eso ha sido más fácil? Sí, porque era malo. ¿Por qué era malo? ¿Entre los dos crocodilos, quién es el jefe? ¿Quién manda? ¿Quién comandó para mí esos dos crocodiles? ¿El gran solo de mi abuelo? El grande es de mi abuelo. ¿Y cómo se llama ese grande? ¿Quién es el nombre de ese gran coca? Hectarius. Pregúntale a Hectarius por qué no ha elegido antes otra persona que te violara. ¿Por qué ha insistido mucho con tus abuelos que resistían? Pregúntale a Hectarius por qué no ha elegido antes otro individuo para proceder a su viola y por qué ha sido más adecido a tus grandparents. Si yo era más pequeña, era más fácil. Y pensé que iba a lograrlo cuando era niña, pero no funcionó. Ok. Para entender la situación. Muy bien. Pregúntale a Hectarius si puede ver al ser que está conectado con tu madriña. Pregúntale a Hectarius si puede ver la letra que está conectada a tu marrén. Sí. Sí. Entre ese ser, con los ojos grandes, que está conectado con tu madriña, y Hectarius, ¿quién es que manda? Entre esos dos seres, entre Hectarius y la otra entidad, ¿cuál de los dos commande? Hectarius es más poderoso, pero no son los mismos. ¿Son colaboradores o son independientes? ¿Es que colaboran o son independientes? Independientes. Observa si antes de la violación del 2004, antes de que te pusieran estos implantes, si ya tenías otros implantes. Regarde si antes de este episodio del viol, y el hecho de que te pusieran implantado a partir de este momento, observa si antes de que te pusieran los dispositivos sobre ti. ¿Tenías solo los implantes de este otro ser? ¿Tenías solo los implantes de este otro ser? ¿Cuándo se mudó tu bandriña? ¿Cuándo se mudó tu bandriña? ¿Cuándo se mudó tu bandriña? Cuando se pusieran contacto con la madrina fallecida. ¿Aven? Justo antes. Justo antes. Bien. Quiero saber ahora si tenías otros implantes antes del 2004. ¿Cuándo se mudó tu bandriña? Quiero saber ahora si tenías otros implantes antes del 2004. Ventre. En el vientre. ¿Esto del ovario? ¿Celui que es en el ovar? No. ¿Tú puedes...? ¿Tes pequeñas cosas? ¿No lo veo? Pequeñas cositas, pero... En el vientre. En el vientre. Abajo. Ok. Vamos a cerrar un paréntesis y vamos a abrir otro. Para reconstruir todo el cuadro de la situación. Para reconstruir todo el cuadro de esta situación. Vete al momento en el que tu madrina se muere. Cuando ella deja su cuerpo, ¿a dónde va? Cuando tu marrén deja su cuerpo, ¿a dónde va? En el. En el. Arriba. Sigue-la y dime a dónde va. Suis-la, Caroline. Y dime a dónde va. Suis-la, Caroline. Y dime a dónde va. El. Sigue. sube, arriba. Vete al lugar donde se para. Va, para, para. El. La. El. Va, para. El. 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 Un tipo de tribunal de juicio. ¿Qué sucede allí? Dime, cuéntame. ¿Qué pasa? Conte-me lo que ves. Hay discusiones. Están hablando. Y... Y son... Plusieurs. Hay... Diferentes. Vingt... Trente. Veinte, treinta. Y a des... Y les petits bonhommes aussi. Avec la grosse tête. Hay pequeños... Hombrecitos. Con una cabeza grande. Se parecen... Pas de crocodiles. No hay crocodiles. Ya. ¿Pero estos seres se parecen a hombres? Es que c'est... Que tu vois ressembler des hommes? Eh... Pas... Pas... Pas tous. Pas tous. Pas tous. Oui. Pas tous. Pas tous. Alguns si, autres. Pas tous. Les deux. Que que c'est de là ? Y a beaucoup d'hommes... De... D'hommes et de femmes. Et quelques petits bonhommes avec des grosses têtes. Hay... Hay muchos hombres y mujeres. Y algunos... Pequeños... Hombrecitos... Con cabeza grande. Como están vestidos. Como están vestidos. Como se sentían vestidos, habillados. Es extremo. 05 en blanco, 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 gris, claro, blanco. Y yo veo como un color verdosa, gris verdosa en los hombrecitos, claro, un color claro también. ¿Qué le están diciendo a tu madrina? ¿Qué es que esas entidades están diciendo a tu madre? Es mi madre quien habla. Mi madre está hablando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que él ve veía sobre mí. Que quiere protegerme. Muy bien. ¿Y ellos qué le dicen? ¿Y ellos? ¿Qué es que él le responde? Que le van a ayudar, pero que habrá un intercambio. ¿Cuál es este intercambio? ¿Qué será este intercambio? De la energía. De la energía. De la energía. La conocimiento. Conocimiento. El saber. La telepatía. ¿Ellos le dieron este ser con los ojos grandes a tu madrina para conectarse contigo? ¿Es que estos seres han dado esta entidad, esta teta con sus grandes ojos, a tu marrén para conectarse contigo? Pas todo. J'avais déjà un peu. No todo. Y... 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 A... 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 de conectarse contigo para que te ayude. ¿Quién es ese ser? ¿Qué letra da ese poder a tu madre, el que le permite conectarse a ti? ¿Quién le da ese poder? El pequeño hombre. ¿Y este pequeño hombre? ¿Quién lo comanda? ¿Y ese buen hombre? ¿Quién lo comanda? ¿Quién es su chef? ¿Quién es su jefe? Arriba. Bien. Vete arriba. Vete a ver quién es este jefe. Alors va en haut, Caroline. Va voir quién es ese jefe. ¿Quién es su jefe? ¿Dieu? Dios. Dile a ese Dios que tome su forma originaria. Dile a ese Dios que tome su forma originaria. ¿Qué forma tiene? ¿Quién es su forma? ¿Quién es su forma? No veo. ¿Por qué no ves? ¿Por qué es que tú no ves? ¿Qué es que te empieces? Es demasiado alto. Arriba. Entonces vuelve a donde estaba antes. Y dile a él que baje. Dile a ese Dios de descanso. ¿Quién es su forma? No quiere. Pues, no tiene importancia. ¿Quién es tu? Está interfiriendo contigo. Entonces se mueve en tu voluntad. On se fiche un peu de ce qu'il veut ou pas. Il interfere avec toi. Il doit se mouvoir selon ta volonté. Dile de descendre. Dile que baje. Qu'il descende. Está bajando. Bien. Cuando esté delante de ti, dímelo. Cuando esté delante de ti, dímelo. Ayer. Chao. Está. Dime que forma tiene. ¿Quién es su forma, Kaolin? Il ressemble al crocodile. Parecía un crocodilo. Mais plus gros. Pero un masque grande. ¿Y cómo se llama ese crocodilo? ¿Y cómo se llama ese crocodilo? ¿Quién es su nombre? Aaron. 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 ¿Me dejas hablar con él? ¿Estás me dejaré le hablar directamente? Sí. ¿Acon, me oyes? Aaron, ¿es que tú me entiendes? Sí. O sea, en este momento estoy hablando con Dios. ¿Estás hablando en este momento con Dios? Sí. Qué privilegio. ¿Qué chance, qué privilegio? Dime, ¿por qué le diste a la madrina de Karolin ese ser? Dime, ¿por qué has dado esta entidad a la madrina de Karolin? Para la energía fácil. Para la energía fácil. ¿A cuál energía te refieres, a la de Karolin? ¿De qué la energía te refieres, a la de Karolin? Sí. Y todas las otras. Y todas las otras. ¿Y cuáles son las otras? ¿Qué son las otras energías? Que la tierra. La energía que atrae. ¿La energía qué? Atrae. ¿De dónde? ¿De quién? De aquí. De otra persona como él. Otra gente como ella. ¿Y tú por qué necesitas esta energía? ¿Por qué has tu besoin de esta energía? Vamos a ver. Veremos. ¿Qué significa veremos? ¿Qué es que eso significa exactamente? Plane de energía. Plane de personas. ¿Puedo ofrecer algo? Mucha energía. Mucha gente. Podemos hacer algo con eso. ¿Exactamente qué? No entiendo. Sí. ¿Muy? ¿Qué? Explíqueme. No entiendo. ¿Tienes que explicar? No tengo ganas de explicarte algo. Pues, me lo vas a explicar lo mismo. Pero tú vas a tener que explicar. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Lo voy a hacer algo con eso. Si no me lo quieres explicar, puedes hacerlo, pero debes de dejar de interferir con Caroline, porque la voluntad de la voluntad de Caroline es que tú se lo expliques ahora. Tu peux décider de ne pas t'expliquer, en effet, mais tu te meus encore sur la volonté de Caroline, donc tu dois le faire, ou tu la laisses complètement. Que quieres hacer? Que souhaites-tu faire? Me lo cuentas o la dejas? Tu l'expliques? O tu t'en vas? Ça te servirá a quoi? A qué serviría? Que quieres hacer con esta energía? Que vas-tu faire avec cette énergie? En manipuler d'autres? Manipular otros. Si tu no tuvieras esta energía, que harías? Si tu ne disposais pas de cette énergie, que ferais-tu? J'en trouverais d'autres. J'en trouverais d'autres. Digamos que cette énergie est un peu comme le d'argent pour les êtres humains. Qu'est-ce que cette énergie est comme l'argent pour les êtres humains? Plus tu en as, plus tu en veux? C'est ainsi? Un peu. Un peu aussi. Quels problèmes provoquent cette soustraction d'énergie sur Caroline? C'est-à-dire? Quels problèmes physiques cela lui cause-t-il? Des douleurs physiques? Des douleurs physiques? Oui. Des douleurs physiques pour les implants ou pour quelque chose? Est-ce que les douleurs sont dues aux implants ou à autre chose? Non, un peu les implants. Un peu les implants. Et de que dépendait la molestia durant la relation sexuelle de Caroline? D'où viennent les dérangements dont souffre Caroline après l'acte sexuel? Ce qu'on lui a fait croire. Lo que le hicimos creer. O sea que? Dans quoi? Qu'est-ce que vous lui avez fait croire? Que elle est pas capable. Que elle est non capable. Non capable de quoi? Elle n'est pas capable de quoi? De D'enfanté De tout De dar la luz Sans nous De Tener hijos Sans nos autres Et Vous lui avez fait croire ceci? Oui Oui A con A con Oui Ordenaste-tu la fecundation de Caroline? Est-ce que c'est toi qui a ordonné la fecundation de Caroline? Pas seulement Non seulement Et qui en plus? Qui d'autres S'il a fait croire ceci? S'il a fait croire ceci? C'est eux Et qui en plus ? Pour l'échange Pour l'échange Pour l'échange A travers de la madrina? Pour l'échange Que devait se faire avec la marraine A travers la marraine? Oui Est-ce que c'est l'un des accords que vous avez passé avec cette marraine? Oui Et Caroline L'a accepté parce qu'elle avait confiance en sa marraine? Oui Combien de fois avez-vous fécondé Caroline? Deux enfants mais trois Trois Dos Dos hijos pero tres veces Uno a ido mal? Est-ce que l'un des naissants s'est mal passé? Oui La première El primero se pasó mal Por qué a ido mal? Que a pasado? Pourquoi est-ce que ça s'est mal passé? Que s'est-il passé exactement? Je n'étais pas prête Esha no era pronta Se perdió este feto? Le fœtus a été perdu Il est à l'intérieur D'elle Sigue en l'intérieur de Esha Está en el ovaro izquierdo? Il est dans l'ovaire gauche? Oui Et que molestia le da a ella? Quel dérangement la présence de ce fœtus a-t-il créé en elle? Il n'est pas dans l'ovaire, dans l'utérus, à gauche Il est dans l'utérus Il est dans l'utérus Il est dans l'utérus, oui Il est bien meilleur, oui Et que molestia le da a-t-il? Quel problème? Quel dérangement sa présence a-t-il causé sur Caroline? Une chine Molestia De douleur Dolores Ahora dile a Caroline Que abra un segundo los ojos Y que arranque otra vez la cama Caroline, ouvre un instant Une fois encore tes yeux Et allume, s'il te plaît, ta caméra Très tranquillement Aron, me oyes? Aron, est-ce que tu m'entends? Oui Où sont les deux autres fœtus? Où sont les deux autres fœtus? Un Dieu sûr En un lugar seguro Con que semen avez-vous fécondado ella? Avec quel genre de semence avez-vous utilisé pour la féconder? La nôtre La nuestra Et que type de fœtus a salido? Quel type de fœtus en est sorti? Un mélange Un écart Un hibrido Bien Déjame con Caroline Laisse-moi avec Caroline maintenant Caroline? Oui Que tal estás? Como estás? Ça va? Ça va Bien Entonces Ahora quiero Que tomes de la mano a tu madrina Maintenant Caroline Je veux que tu prennes Ta marrén par la main Oui Vais Vete Ir aux juntas A donde están estos hibridos? Vous allez Toutes les deux Aller voir l'endroit où se trouvent ces hibrides Oui Est-ce allí? Tu y es? Oui Dime que ves Dis-moi ce que tu vois Des tubes Des tubes Transparentes Transparentes Un plein tube Muchos tubos Mais Pas que des bébés dedans Mais il n'y a seulement un bébé dedans Mais une table comme Comme une table de chirurgie Avec des appareils En la mesa de operación Con herramientas Donde están tus bébés? Où sont tes fœtus? Dans les tubes En los tubos Que forme tient? Quelle forme tient? Quelle forme tient? Quelle forme tient? La forme de... De petit bonhomme Mais... Mélangé Pequeño sombrecito Pero parecen hibrido O sea Parecen hombres Cómo? Et ressemble à des humains Ou à autre chose? Et ressemble à des humains Mais les yeux sont plus... Plus grands Parecen humanos Mais les yeux sont plus grandes Tiennent escamas? Est-ce qu'ils ont des écailles? Non Tiennent cola? Une queue? Non Cómo est la pupila? Cómo est leur pupille? Le oye noir Tout negro L'oeuvre Est-ce qu'ils sont vivants? Ils sont maintenus Dans du liquide Mantenus En un liquide Pas vraiment Pas vraiment vivants En attente Est-ce qu'ils sont en une étape de espera Ils ne sont vivants ni morts Qu'ils sont vivants ni morts? Qu'ils sont vivants ni morts? Combien de temps vont s'ils restent là? Jusqu'au jour où ils en auront besoin Jusqu'au jour où ils en auront besoin Oui 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 Alors pregúntale Quanto tiempo van a estar ahí Tus fetus Demande-lui maintenant Combien de temps Vous restez des fetus A attendre Jusqu'au moment Où on sera perdu Hasta que se sommes perdus Nosotros Ajzon ¿Para qué os sirven estos fetos? Para repeupler Para poblar a la tierra cuando los humanos no estarán más ¿Y por qué los humanos no van a estar más, según tú? Porque se van todos a matar ¿Quién los va a matar? ¿Quién es? ¿Quién va a matar? Entre ellos Entre ellos se van a matar ¿Con las guerras? ¿A través de la guerra? Sí, las recursos Sí, y las cosas como el petróleo y todo ¿Y esas guerras están alimentadas por vosotros? ¿Estás detrás de estas guerras? ¿Estás alimentando y empujando estas guerras? Sí ¿Por qué queréis la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué queréis la tierra? Es un territorio de más para nosotros ¿Y por qué queréis la tierra? ¿Qué os da la tierra? ¿Qué os daréis? ¿Qué os daréis? ¿Qué os daréis? ¿Qué os daréis a esta tierra? ¿Qué os daréis a la tierra? ¿Qué os daréis? ¿De recursos? ¿Lo que necesitamos? ¿Y no podéis habitar la tierra como los humanos? ¿Y no podéis habitar la tierra como los humanos? ¿Veremos? ¿O cohabitará, quizás? Veremos, capaz que una cohabitación será posible ¿Estáis buscando un cuerpo para vivir en la tierra? ¿Estáis en la tierra? ¿Estáis en la tierra de cuerpo para vivir en la tierra? Sí ¿Por esto híbridaes a los humanos? ¿Es la razón por la cual vos híbridaes a los humanos? Sí No podemos procrear nosotros ¿Y por qué no podéis procrear? ¿Por qué? ¿Vos êtes en la incapacidad de procrear? ¿Estás en la tierra? ¿No tenemos más humanidad? No tenemos más humanidad ¿Pero no podéis procrearos entre vosotros? ¿Vos no podéis procrear entre vos? No es lo mismo ¿Por qué no es lo mismo que cambia? ¿Por qué es diferente? ¿Qué es lo que cambia? No contestes No contestas ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no respondes? Llamalo otra vez, Carolin. Apélele, Carolin, que él reviene. No quiere regresar. Observa si, para decidir de irse, se ha desconectado de ti. Ahora que él ha decidido de salir, vea si él está completamente desconectado de ti. Tengo siempre las cosas dentro. No, los dispositivos están en mí. Pues entonces llámale, tiene que venir. Recuerda que él reviene. Él está. Agón, no te vayas hasta que yo no te diga de irte. Agón, no te vas pas. Si tú eres Dios, ¿por qué no creas? ¿Por qué necesitas hacer estas experimentaciones y hibridaciones para obtener algo que todavía ni has alcanzado? Si tú eres Dios, ¿por qué necesitas hacer estas experimentaciones? Si tus experiencias son experiencias. Pero tú eres Dios, no necesitas experiencias. Pero tú eres Dios, tú. No necesitas hacer experiencias. O no eres Dios. O tú no eres Dios. Y que tú no es. No necesitas hacerა. Mira, te voy a decir una cosa. Yo voy a decir algo. Hay un sitio donde puedas alcanzar la capacidad de crear. Y no necesitas todas estas experimentaciones Todos podemos crear, pero si no lo hacemos es porque o no queremos o no lo sabemos Tú, Caroline, es porque no lo sabéis ¿Quieres saber cómo crear? ¿Es que tú quieres saber cómo crear? Sí Para saber crear, necesitas saberlo todo Para crear, necesitas tener contacto con todo, con toda la información que está en todos lados Para crear, necesitas tener acceso a todo, un lugar donde la información circula libremente Cuando estás perfectamente en simbiosis con todo, con lo infinito, puedes hacer de todo Pero para alcanzar esta condición, tienes que liberarte de todos los bloqueos, bloqueos y filtros que tienes Estas bloqueado, controlado, estás en un sistema de control Es un sistema de control donde tienes que comeros unos a otros Como animales terrestres, selvajes Como los animales terrestres ¿Quieres salir de ese sistema de control? ¿Quieres salir de ese sistema de control? ¿Quieres ser libre? Etre libre Además te digo que cuando alcanzas esta condición, ni necesitas crear Porque ya lo eres y lo tienes todo ¿Quieres salir de ese sistema de control? ¿Quieres salir de ese sistema de control? ¿Quieres salir de ese sistema de control? ¿Y los otros? ¿Y los otros? ¿Y los otros? Los otros van a tener tu mismo problema si quieren salir, sale, sino no ¿Y los otros? ¿Cuántos seres mandas tú? ¿Tienes hablas de nosotros? ¿Cuántos seres mandas tú? ¿Alguien me manda? Ya lo sé, pero ¿tú a quiénes mandas? Sí, pero ¿tú a quiénes mandas? Cuatro. Cuatro. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos cuatro? Los dos crocodiles. El hombre. El hombrecito y la madrina. Y a través de estos seres, ¿cuánta gente en la Tierra comandas? A través de estos seres, ¿quiénes seres comandas sobre la Tierra? Mucho más. ¿Cuántos? ¿De miles? Miles. ¿Qué porcentaje de población en la Tierra controlas a través de esta jerarquía? ¿Cuál porcentaje de población en la Tierra controlas a través de esta jerarquía? No soy solo. Los otros sí. No soy solo. Hay otros también. Sí, pero quiero saber los que mandas tú. Sí, pero quiero saber qué te mandas tú. No los otros tú. ¿De mil? ¿De seis mil? Bien. Bueno Ahora te vas a liberar Y mientras te liberas tú, vas a liberar todos los dos mil Todos los que mandas tú De acuerdo Ok, d'accord Si tú me promets de m'apprendre Si te prometo, ¿qué? De aprenderme, de enseñarme No puedo enseñarte nada Entonces no me has entendido La información está allí, en todos lados La información es partout, partout donde puedes ver Como en cada partícula de tu cuerpo está toda la información a través de tu código genético Tú tienes acceso a todo y no necesitas que nadie te aprenda lo que sea Tú tienes una mentalidad reptiloides, jerárquica, reptiliana Que necesitas un jefe, alguien que te guíe Y así lo haces con los demás Pero esto no funciona ya así Y esta forma de organización Construye un sistema de control donde uno está al mando de otro Yo te estoy preguntando si quieres salir de este sistema de control Yo te demanda si tú quieres salir de este sistema de control D'accord Ok Primero, dile a tu jefe que no quieres ninguna conexión con él Y que se rompa cualquier tipo de conexión con él Y me dices qué sucede D'abord, tú vas decirle a tu jefe que no quieres ninguna conexión con él Tú no quieres ser ligado a él Tú le dices Y después, tú me racontes lo que se pasa Y dime qué sucede Que se pasa Él me dice de tomar cuidado Que yo le regrette Me está amenazando Me dice que lo voy a Que voy a Regretarlo, como se dice Lo está amenazando Es normal que te amenace Porque estás en un sistema de control jerárquico Pero si tú sales de ese sistema de control La amenaza ya no existe Entonces lo que te está diciendo No es verdad Entonces dile que tú no quieres ninguna conexión con él Dis-lui que tú no quieres ninguna conexión con él Dime qué sucede Qué ves Dis-lui que tú no quieres No quieres más de mí No podré yo ir a verlo Me parece genial Me parece genial Me parece genial Me parece genial ¿Qué sucede? Cuéntame Me dice ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Y si me trompe? Yo soy toda sola ¿Y si no tomo el buen camino? ¿Qué hago? Soy solo Estoy solo Estás pensando dentro del sistema de control Cuando hayas salido por completo Ya no lo pensarás así Cuando tú en seras salido por completo Tú no pensarás así Ahora Quiero que sueltes la conexión Quiero que liberes a todos los seres que tenías controlados Yo quiero que tú liberes a todos los seres que tenías controlados Estos 2000 seres que tenías controlados Tú liberes Y déjame con Caroline Y déjame con Caroline ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien J'ai mal au cráne A gauche Là Dans la tempe Le dolía la cabeza En la zona del sien Le dolía ¿Te dolía o te duele? ¿Ca te faisait mal o tu as mal? Non, ça me faisait très mal Tout a l'heure No, hace poco antes Ahora no Ok Dime cómo ves esta desconexión De este ser Con los miles de seres que tenías controlados Dime ¿Cómo se pasa esta desconexión Entre cet être Et ces 2000 autres Qui dependaient de lui Qui étaient conectados a lui? Je vois comme une Comme s'il y avait des Des liens Entre Si Si Comme des marionettes un peu Comme des marionettes Diles Que anule Todas las operaciones Que han hecho contigo De fecundación De implantes De todo Y dime que ves Maintenant Conexión Mais j'ai l'impression D'avoir Les choses Encore A l'intérieur Cortaron Las conexiones Pero parece que tengo Me quedan algo En el cuerpo Bueno Que se queden Los dos bebés Si haces cosas de ellos Pero dile que te quiten Todo lo que Está en tu cuerpo Qu'ils guarden Les bébés Cela importe peu Mais qu'ils enlèvent Immédiatement Tout ce qu'il y a A l'intérieur De ton corps Les plaques Elles ont du mal A les enlever Les fils Oui Mais les plaques Non Sacan los hilos Con facilidad Pero las placas Parecen difícil De sacarlas Pues Las tienen que sacar Elles doivent Tu T'enlever Dime Cómo la saca Dime Cómo Si prend T'il Y rent Les mains Dans Mon cráneo Ponen A sus manos En mi cráneo Quien pone Las manos Qui Mese Mando Ton cráneo Le petit bonhomme El hombrecito Muy bien Il a enlevé Celle du cráneo Saco La placa Del cráneo Les fils Les fils Viennent avec Los hilos También Están saliendo Enlèvent la placa En bas La cheville Gauche Par le bas Ahora Están sacando Por Abajo La placa Del tobillo Izquierdo Si Si Se fait Hecho Y los implantes De los cocodrilos Y los implantes Los dispositivos De crocodiles Se fait Se fait Hecho Observa Si tienes El feto En el útero Observe Maintenant Caroline Si le fetus Estoujour Dans ta Parti Dis-leur Encore une fois D'annuler Toutes Les opérations Qui ont été Effectuées Sur toi Reparte en arrière Et que tout Soit annulé Y dime Que ves Et tu me dis Ce que tu vois C'est parti Todo Ha salido Está El feto En tu vientre Le fetus Estoujour Dans ta Parti Uterine Non Están Los dos fetos En Los cilindros Transparentes Est-ce Que Les deux Fetus Estoujour Dans Les tubes Transparent Non Perfecto Ahora Dile A tu Madrina Si Quiere Que Ella Tambien Se Libere Del Sistema De Contrôle Demande Maintenant Carolina Tamarren Si Elle Suède Etre Libérée Si Elle Suède Sortir De Ce Sistema De Contrôle Oui Mais Elle veut Savoir Si Elle Pour Me Protéger Si Pero Quiere Saber Si Podría Seguir Protegiéndome Es Que No Necesitas Protegerte Porque Tu Misma Te Proteges Elle N'a Pas Besoin De Te Protéger Parce Que Tu Tout Se Se El Querer Proteger Alguien Es Part Del Sistema De Contrôle Celui Qui Cherche A Etre Protégé Se Retrouve Coincé Dans Le Sistema De Contrôle Todos Tenemos Un Poder Total Sobre Nos Nos Avons Et Nous Disposons D'un Pouvoir Total Sur Nous Mêmes Elle Hasta Ahora Sido Contrôlada Elle Ét Contrôlée Jus Présent Demande-lui Maintenant Caroline Demande-la D'où Venaient Toutes Ces Sensations Ces Choses Positives Qui Sont Venues Dans Ta Vie Après Avoir Établi Le Contact Avec Elle Je Les Avais Déjà Les Choses Positives Ça Venaient Par De Ça Las Cosas Positives Non Venia D Eso Pero Demi Exactamente De Ti Caroline De Ti Misma Oui Bien Donc Tu Ves Que Tout Depende De Ti Non De Les Demas Donc Tu Te Rends Cont Que Tout Depends De Toi Et Non Pas Des Autres Oui Entonces Quieres Que Se Libere Tambien Tu Madrina Est Que Tu Souha Que Ta Marraine So Libérée A Son Tour Oui Pregunte A Ella Si Quiere Libérase Demande Lui Si Elle Est D'accord Pour Se Libérée Oui Elle Est D'accord Bien Entonces Ahora Dile A Tu Madrina Dile A Madrina Que Annule Todas Las Frecuencias Dentro De Si Dis A Ta Marraine Carole Il Maintenant D'annuler Tout Les Frequences Les Mauves Frequences A L'intérieur D'elle Elle Le Fait Bien Y Dime Que Sucede Très Bien Dis-moi Maintenant Ce Qui Se Passe Elle Se Va Se Va Caroline Oui Annule Las Tu Tambien Todas Las Frecuencias Dentro De Ti Y Abre Un Portal Así Caroline Annule Maintenant Tout Les Mauves Frequences A L'intérieur De Toi Et Ouvre Toi Un Portail Un Portail A Une Frequence Qui Te Pleise Al Anular Las Frequencias Es Como Si Hubiera Todas Las Frequencias En Anulant Ces Basses Frequences Tu Vas A D'autres Niveaux De Frequences Abre Un Portal Como Lo Está Haciendo Tu Madrina Ouvre Toi Un Portail Comme Le Fait Amarène Oui Y Vete Alli Et Vas-y Dans un Endroit Que Tu Affectiones Que Tu Aimes Ou Tu Te Sentes Bien Quand Tu Auras Passé Ce Portail Tu Me Le Dis Aie Et Cho Comment Estas Comment Te Sens-tu Ça 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 Va Est Triste Tout A L'heure Parce Que Elle Partie Me Senti Triste Parce Se Fui Observe Ahora Tu Madrina Donde Est Nunca Se Ha Allí Lo Unico Que No Está Conectada Contigo En Forma De Control Elle Est Toujours Là Elle Ne Partira Pas Elle Sera Toujours Là Regarde Observe Là Regarde O Elle Est Tu Siempre Puedes Est En Contact Con Ella Y Ella Contigo Pero Con Una Forma Completamente Libra Dime Vous Pourrez Toujours Toutes Les Deux Rester En Contrôle Rester En Contact Mais Sans Tout Ce Sistème De Contrôle Regarde O Elle Mette En Contact Avec Elle Observe La Maintenant Qu'elle A traversé Ce Portail Comment La Vois Tu La Plus Légère Liviana Plus Haut Mas Arriba Me Fais Hablar Con Ella Tu Me La Serai Lui Parler Oui Ou Guet Oui Que Tal Como Estas Comment Vas Tu Ca Va Très Bien Muy Bien Cómo Te Sientes Alli Comment Te Senti Dans Cet Endroit Beaucoup Mieux Mucho Mejor Mucho Mejor Que Ante Plus Libra Plus Libra Mas Libre Si Quieres Y Quieres Puedes Connectarte Con Quien Quieres Siempre De Forma Libre Quand Tu Vois Tu Puedes Te Conecter Avec Qui Tu Vois Lorsque Tu Le Souhaites Y Fuera Del Sistema De Contrôle Et En Dehors Du Sistema De Contrôle Aunque Ya Sentiras Que No Sentiras Esta Necesidad Tu N'auras Plus Le Besoin L'envie D'en Faire Parti De Toute Facile Probablemente Oui Déjame Con Caroline Laisse Moi Avec Caroline Maintenant Caroline Oui Tu Ca Va Je 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 Sais Pas Si Du Coup Les Choses Que Je Sentais Vos Arrête Non Si Si Ahora Las Cosas Que Puedes Sentir Van Desaparecer Ou Quedarse Mira Te Estas Quedando Con Una Frecuencia Que Es Parte Del Sistema De Contrôle Te Est Quedando Con La Triste Tu Es Tou Caroline Avec Cette Fréquence Sur Cette Tristesse Que Tu As L'intérieur De Toi Pues Entonces Ahora Coge Esta Tristesse Que Es Una Energia Dentro De Ti Y La Tiras Tu Vas Regard Où Se Tristesse Dans Ton Cor Caroline Tu C' C'est C'est Fait Et Ciao Comment Est TAS Ahora Comment Tu Vas Maintenant Comment Tu Te S Ça Va Un Peu Fatigué Mais Ça Va Beaucoup Cansada Mais Estoy Bien Cansada Por El Trabajo C'est Normal Que Tu Sois Fatigué Avec Le Travail Energétique Que Tu As Fait Ahora Connect Télépaticamente Con Tu Avec Ta Marraine Huguette Que Sientes Que Ves Que Pasa Cuenta Que Sents Tu Que Vois Tu Raconte Moi Je Te Sous Aller Bien Está Bien Es Bien Puedes Tener Este Contacto Sin Acuerdos Con Nadie Más De Intercambios Sans Interferences Et Sans Échange De Quel Tip Que Sois Tu Puedes Tener Contacto Con Ella Siempre Cuando Sea Libre Vous Et Libre Vous Pourrez Désormais Avoir Un Contact Libre Toutes Les De Ahora Abre Otro Portal A Una Frecuencia Muy Alta Donde De L'Otra Parte Hay Un Lugar Donde Hay Mucha Felicidad Maintenant Caroline Tu vas Ouvrir Un Otro Portail Un Portail A Une Frecance Très Elevé Où Tu vas Ressentir Beaucoup De Joie De Bonheur Solo Es Una Frecuencia C'est Une Frecance Hay Hay Et Chao Passe Le portail Vete Pour Alli Passe Ce Portail Rentre A L'intérieur C'est Fait Comment Te Sentir Comment Te Sentir Bien Il Reste Juste Une Zone Au Niveau Du Coeur Qui Qui A Du Mal Mais Le Reste Bien Plus Légère Vete Dentro De Ti Y Observe Que Hay En El Pech Regarde Toi Regarde Ton Cor Énergétique Observe Ce Qu'il Y A Ta Poitrine Qu'y A T Il 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 Quedan Implantis Il Y A Des Implants Lié A Des Implants Des Reste Pas Grand Chose Poquita Cosa Solo Il Os Bien Diles Que Te Quitan Todo Llama Los Responsables Y Dime Que Sucede Appel Le Responsable Celui Qui Est A L'origine De Ces Fils Et Dis Moi Ce Qui Se Passe Si Pouvoir Ti Lui Est Sac Quien Qui Le Meme Petit Bonhomme El Hombrecito Bien De Lui Muy bien Pues ahora vamos a volver al tiempo presente de donde estoy hablando Ahora voy a contar de uno a cinco Mientras cuento, tú vas a volver al tiempo presente de donde hablo Uno Sientes tu cuerpo muy ligero, que se está poniendo muy ligero Todo tu cuerpo ahora está volando Está flotando, es muy ligero Y tú sientes una sensación de bienestar por todo el cuerpo Dos Y sientes tus frecuencias ya libres Que te producen felicidad Fuerza Tu cuerpo se llena de fuerza Y la sensación es estupenda La sensación es magnífica Tres Cada vez más, más bien, más estupendo, más maravilloso De mejor en mejor, de más en más, más liger Una sensación absolutamente fabulosa Tres Tres Ya estás casi en el presente Tu Tres 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 finalmente a través de él. Y même él no se rende même pas compte au final. Non, je pense qu'elle l'avait fait pour moi, en fait. Non, y Chalo había hecho para ayudarla. Sí, sí, sí. Su intención es esta. Era esta, sí. Oui, son intención était buena, a la base. Pero las buenas intenciones, a veces, están aprovechadas por los demás para aprovecharse de los otros. Mais certaines entités, justement, profitent de ses bonnes intentions pour se faufiler. En muchos de estos guías espirituales que tienen muy buenas intenciones, que son nuestros parentes o amigos que ya han traspasado, pues muchos de ellos están utilizados sin que ellos los salvan. Et justement, les êtres qui nous sont proches, ceux qui pourraient être nos guïdes sont souvent utilisés par ces entités, justement, qui utilisent les bonnes intentions de nos êtres des cédés pour manipuler. Ya verás cómo sentirás a tu madrina mucho mejor, desde ahora. Tu verás que la sensación, le lien avec ta marina sera beaucoup plus plaisant ou meilleur maintenant. Et du coup, ça va pas ça va pas arrêter ce que je sentais d'avant. Eso no va parar a bloquear todos los resentimientos que tenía antes. ¿Resentimientos? ¿Cómo sensaciones? La télépathie, les choses comme ça. Ah, no resentimientos, capacidades, no, sino que, por lo contrario, si tienes estas características, es por tu genética física de ahora, por tu voluntad, es que si tú la tenías, es porque tienes capacidad de tenerla. Au contraire, ils pensen que ça va justement les développer encore plus qu'avant, si tú en disposes, c'est grâce a tu voluntad propre et grâce a les capacités génétiques dont tu disposes. Donc, ça risque, au contraire, de développer tes sens. Es que te han hecho creer que estas capacidades te la daban ellos. Ils t'ont fait croire, en fait, que ces capacités venaient d'eux, alors qu'en fait, non, elles sont en toi, déjà. Pero estas capacidades no te la daban ellos. Ya, la tienes tú. Voilà, donc, elles étaient déjà en toi, elles ne venaient pas d'eux. Son tuyas. D'accord. Oui, ils sont arrivés au bon moment, je pense, où j'avais déjà déblayé beaucoup de choses pour moi et j'avais beaucoup travaillé sur moi-même et j'étais mieux au clair avec mes émotions, etc. Je pense que du coup, ils sont arrivés au bon moment pour me faire croire après que ça venait d'eux, en fait. Elles venaient en un moment où elle avait déjà solucioné beaucoup de problèmes dans sa vie et ils arrivent à un point, à un bon moment, disons, pour utiliser. Oui, ils se aprovechent du moment meilleur, mais tes capacités, tes telepaties et ceux, vont à meure, parce que tu ne t'as pas de filtres de... Il dit que maintenant que tu n'as plus de filtres dans ta sphère énergétique, tes capacités risques justement d'être amplifié, tes capacités. Et les signes que j'avais, les bonnes coïncidences, ça venait deux mois, ça venait d'où, alors, du coup. Pregunta si los signos venían de ellos ou de ellos al final. Mira, los que venían de ellos ya no vienen qui ya no ves eran parte del sistema de control. Si vas a ver algo, es porque no son de ellos. Il dit que tout ce que tu voyais avant pouvait effectivement venir de eux, mais maintenant, à partir de maintenant, comme ils ne vont plus avoir d'interférence avec toi, tout ce que tu vas pouvoir voir maintenant va dépendre seulement et uniquement de toi. D'accord. De toute façon, toujours dépendre de ta volonté et si tu veux regreser à la condition de antes, tu peux le faire en le moment que tu le décides et tout va à revenir. Tout dépend uniquement, Caroline, de ta volonté. Donc, si tu voudrais à un moment ou à un autre repartir sur les anciennes conditions, tu y repartiras. C'est toi qui décides. Esto ya lo veras tu con el tiempo y ya nos contaras qué tal te va. Voilà. Il aimerait que tu nous laisses, que tu nous tiennes au courant un peu de savoir comment, dans les prochains jours, ou les prochaines semaines. Ça peut prendre du temps comment tu évolues, comment tu vas. D'accord. Et je ne sais si tu voudrais publicar la session en Internet. Je ne te l'ai pas demandé. Alors, oui, mais si on peut flouter le visage. Si, avec la tête tapée. Muy bien. Donc, vamos a saludar à los seguidores que están viendo los videos, el video, ahora mismo. Y vosotros, quedaros en línea un segundo. Ciao. Donc, on va saluer les gens qui le suivent sur son canal. Et tu restes un instant en ligne, on règle deux, trois détails. D'accord. Bye. Bye. Gracias por ver el video.